Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata. Y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula Huele las rosas Me infunde nuevas fuerzas Me guía por sendas de justicia Por amor a su nombre Salmo 23.3 Cada año, cada día Cada minuto que vives Es un regalo de Dios Lo que hagas con ese regalo Depende totalmente de ti Dios también te ha dado el regalo de elección Para que puedas usar tu tiempo Y glorificar a Dios O a ti mismo Vives de las consecuencias Vives de las consecuencias De tus acciones Tanto buenas como malas Dios quiere que seas amable y servicial con los demás Pero habiendo dicho eso También quiere que seas amable contigo mismo Vivir una vida abundante Vivir una vida abundante con Jesús Es un equilibrio Dios no espera que pases cada momento de tu día Trabajando E incluso si tu trabajo es ministrar a otros Él quiere que disfrutes de la vida Y experimentes la plenitud de su gozo Hay una diferencia entre ser egoísta y cuidarse ¿Qué vida más triste tendrías Si nunca te detuvieras a apreciar Todas las cosas maravillosas Que Dios creó para ti? Tómate el tiempo Para disfrutar de tu familia Tus amigos Y no te olvides de tomar un tiempo Para ti también Esa vieja expresión familiar No es un mal consejo Tómate el tiempo para oler las rosas Después de todo Dios las creó para que las disfrutes Sea amable contigo mismo Porque Dios quiere que seas feliz Te sorprenderá Cuanto más productivo será tu día Y cuanto más feliz serás también Dios te ama Y quiere que disfrutes de un pequeño cielo En la tierra Hasta aquí nuestro momento con Dios Mañana nos encontramos de nuevo Que Dios te bendiga Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra En cualquier momento de tu vida O compartir este audio con aquellas personas que más aprecias Momentos con Dios Es libertad para tu vida Esta fue una presentación De Canaan Seventh-day Adventist Church Y Their Ministries Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.